Empezó ayer a la tarde, empezó hockey sobre patines y patines artísticos. Y bueno, cuidándonos mutuamente, los chicos, nosotros, no hay ningún problema, todo va a andar bien. Sí, nos esperó el secretario de Deportes, yo me fui con Miguel para el otro polideportivo y el secretario se quedó toda la tarde ahí, dos horas, con Iván ahí, patina artístico, mirando, estaba muy contento, bueno, así que ahora vamos a ir los martes y los jueves. Los protocolos de distancia, no chocarse entre jugadores, tratar de cuando están fuera de la cancha están sentados dos metros y pico de diferencia, con barbijo, cuando entra a la cancha también van con barbijo, tanto los profes como los chicos, y después el alcohol, cada tanto le pasamos un trapito con alcohol al palo de hockey, al empezar también. Y bueno, todas esas cosas que hacen a que se cuiden, que nos cuidemos, ¿no? Pero pienso que va a andar bien, porque no se tiene por qué pasar ningún problema. Los palos, conocer que los chicos no tienen palos, pero la municipalidad sí, tiene palos. Entonces esos palos se los dimos a los chicos para que los lleven a la casa, que no los usen en la casa, porque si no estamos las mismas. Entonces cada uno trae su palo y juega con su palo. ¿Cuántos chicos están asistiendo allá conmigo? Y ahora empezamos con ocho, yo empecé con ocho, y el artístico debe haber como diez o doce, pero hay un montón de citados y que van a empezar ahí, lo que pasa es que van a hacer diferentes turnos, para no poner tantos chicos. Y más vale, yo pienso que el deporte lo va a hacer, hay que sacar a los chicos de la casa, de la casa y de la calle, y tratar de llevarlo a un polideportivo, un lugar abierto, allá en la calle, el poli está muy alqueado, y bueno, se usa ahí porque corre mucho aire y no hay ningún tipo de problema que pueda ocasionar algún problema, ¿no? ¿Cómo lo ves acá el tema de hockey sobre patines? Bueno, seguramente con ganas de arrancar acá en Sanglemente. Sí, yo no sé, no veo que tengan ganas de hacer cosas, parece que están parados, pero yo pienso que se habla, se habla, se habla, pero ¿qué tiene que ver cuando empiecen las clases? Es mi opinión personal, ¿no? ¿Qué tiene que ver cuando empiecen las clases a poder empezar alguna disciplina deportiva con protocolo, con cuidado, con todo lo que tiene que tener? Entonces, bueno, hay que poner personal nada más. ¿Qué días le estás yendo a Lavalle? ¿Qué horario que están haciendo allá? Los martes y jueves de 16 a 18. Quería que fuéramos tres veces, pero no, vamos a ir dos veces por semana. Y bueno, ahora cuando llegue, si acá no va a pasar nada, no va a pasar nada hasta que no empiecen las clases. Yo llegué a marzo y ya se queda otro chico, se va a quedar Miguel seguro ahí en Lavalle, y yo ya me voy para Río Negro seguramente, ¿no? Allá me necesitan y me piden que vaya y saben la edad que tengo y me respetan. ¿Vas a seguir haciendo joque? Y voy a seguir haciendo joque hasta que me muera y lo voy a hacer gratis porque tengo una jubilación mínima, pero me la banco y no le pido nada a nadie y sigo trabajando para los chicos. ¡Gracias!